En el municipio de Izúcar de Matamoros fue sede de la Mesa de Seguridad Multimunicipal, donde Esteban Flores Méndez, secretario de Gobernación del municipio, señala que se trabaja día a día para el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, se recibirán aproximadamente 30 nuevas cámaras de seguridad. Continuidad a las acciones que se tienen en materia de seguridad, pues sobre todo para nuestro municipio y para los municipios circunvencinos, ya que se trabaja de manera coordinada con todos ellos. Nosotros como ayuntamiento estamos haciendo lo propio, sin duda estamos haciendo lo propio, creo que el ayuntamiento ha dado la cara en todos los eventos que han ocurrido en nuestro país, en nuestro estado y por supuesto en nuestro municipio. Hemos dado la cara, hemos estado al frente, las acciones ahí están, insisto, una de ellas es esta, se hacen operativos constantemente, ustedes lo han visto, la ciudadanía lo ha visto, que hay por las calles recorridos, hay por la calle filtros y entonces acciones se están haciendo y no de ahorita, repito, no por lo que está aconteciendo en ese momento, siempre lo hemos hecho y creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de que hemos estado en constante permanencia. Hay rumbo, hay plan estratégico de seguridad, por supuesto que lo hay, hay quien opina lo contrario, pero bueno, pues tendrá su propio criterio, pero yo sí creo que ustedes, los ciudadanos, ustedes, los medios, están siendo conscientes de que las acciones se han hecho, de que hemos estado participando, la compañera presidenta sin duda está metida de lleno con lo que es la seguridad y nos ha instruido a todas, a todos los responsables de la seguridad, pues para que hagamos lo propio y si esta persona no lo hace, pues la verdad es que yo no sé, yo creo que ahí es cuestión de los ciudadanos que den su opinión al respecto, pero nosotros, pues no nos preocupa eso, a nosotros nos ocupa el hacer nuestro trabajo, el que nosotros estemos haciendo lo que nos corresponde como ayuntamiento y creo que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.